Y con respecto al movimiento tan importante que hemos escuchado, el 9 nadie se mueve que está organizando para el próximo 9 de marzo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo un pronunciamiento al respecto. La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, quien es presidenta de aquí de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recordó que este paro fue promovido por mujeres de más de 50 países para movilizar la violencia en contra de todas las mujeres, todas las formas y todas las expresiones. En nuestro país, este año, bajo el lema el 9 nadie se mueve, el paro de mujeres se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo. Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara que decidan sumarse al pago. Y diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para referirse a este tema. Coincidieron en la importancia de solidarizarse y celebraron esta decisión tomada por la mesa directiva. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social que nos sumamos a este apoyo a todas las trabajadoras de Cámara para que no se les sea descontado el día por parte también del Grupo Parlamentario. Y que se apoye a las trabajadoras que se sumen en un movimiento muy importante para visibilizar la violencia contra las mujeres, visibilizar los derechos humanos de las mujeres en general. Enhorabuena por esa decisión. Me parece que tenemos que hacer de verdad un esfuerzo serio y a fondo para atacar las causas estructurales que están generando esta violencia y dejar de usar de manera incorrecta una demanda social que entre todas y entre todos debemos resolver y es acabar contra todo tipo de violencia contra las mujeres. El movimiento feminista es el movimiento político y social más importante de este siglo y lo está demostrando en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y en todo el mundo nos vamos a manifestar contra la violencia feminicida. Por supuesto que sumarnos a esta iniciativa que el día de hoy se da a conocer para que esta Cámara de Diputados se sume a la iniciativa de que el 9 nada se mueve y que podamos dar todas las facilidades a todas las trabajadoras. Desde el PRD lo haremos también.